Hola gente de youtube en esta ocasión les traigo la leyenda de la planchada espero que les guste esta historia bueno suscríbanse al canal para más contenido de terror y den like a los vídeos también compartan los vídeos con su familia y amigos y en sus redes sociales gracias por ver los vídeos gracias por sus suscripciones bueno sin más que agregar que comience el vídeo. eulalia la enfermera que murió en servicio atendiendo a los enfermos del hospital juárez como en todas las leyendas existen muchas versiones que se han ido creando de boca en boca a lo largo del tiempo se dice que eulalia mejor conocida como la planchada fue una devota y pulcra enfermera q murió sepultada en el temblor del 85 otra historia habla de su existencia desde la invasión norteamericana donde misteriosamente amanecían miles de enfermos ya atendidos una última historia la más contada presenta a esta enfermera como una mujer que vivió un gran desamor lo que la llevó a convertirse en un alma en pena la leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares de méxico siguiendo la versión más trágica y famosa de esta leyenda la historia narra que el fantasmal personaje vaga por los pasillos del hospital juárez pero sobre todo atiende a los enfermos eulalia era una chica guapa rubia y de ojos claros que siempre demostró gran profesionalismo y diligencia profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber y ni hablar de su inigualable apariencia siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado como es costumbre en los hospitales un nuevo médico ingresó al cuerpo de personal cuando eulalia lo conoció quedó inmediatamente enamorada de él y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras enfermeras sin hacer caso de los consejos y el que dirán eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo y al pasar un tiempo el doctor le pidió matrimonio antes de la boda el doctor debía partir a un seminario de 15 días prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato a los pocos días de la partida del doctor un enfermero se acercó a ella para confesarle algo que ya todos sabían que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa eulalia quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no habían señales de su amado a partir de esta decepción amorosa eulalia jamás volvió a ser la misma malhumorada y llena de amargura tendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias con el paso de los años también cayó enferma lo que les sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes en lo profundo de su soledad la reflexión le ablandó el corazón se arrepintió de haber sido tan mal enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores otra versión dice que se suicidó por aquel desamor tras la muerte de eulalia surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de eulalia la planchada personal del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de eulalia cuando dormían en sus turnos tocándoles el hombro es casi seguro que esta leyenda surgió en la ciudad de méxico aunque por el contexto las historias se han repetido en varios hospitales del país y de otras partes del mundo una enfermera fantasma que atiende y cura a los enfermos así que ya sabes si conoces alguna enfermera no estaría de más preguntarle si ha escuchado o visto a la planchada tal vez te diga que es ella fin bueno gente querida de youtube aquí termina un vídeo más del canal suscríbanse para más contenido de terror y den like a los vídeos también compartan los vídeos con su familia y amigos y también compartan los vídeos en sus redes sociales gracias por ver el vídeo díganme sus opiniones en los comentarios bueno sin más que agregar nos vemos en un próximo vídeo adiós